Bueno, estamos con Cocorrico y ha venido también aquí la colocha, ha venido a la pista de baile. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los amo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , Gracias. 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 , , , , , , , ,, , ,, ,, ,, ,,... ,, ,,,,,,,,,,,,,,...,,,,,,,,,... y se puso un poquito enojada se me puso aquí en frente de la cámara para que no lo grabara por esta tu árbol quien quiere tu árbol allá no, 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 no no, yo no bailo, no bailo ah, usted, usted no baila yo no bailo chico y chicas, este hombre es el que quiere hacer pero toda la gente que para ahí viene porque no baila y bailar, hablar a la gente quiero bailar a la persona y bailar a la persona jajaja y bailar Vaya, vaya Llegó la propia Chica, ahí Miren lo que hizo Miren lo que hizo La colocha le hizo quitar el novio A la chica Pero llegó la chica de rosado Celosísima A quitarle El novio Para recuperar su novio Así son las cosas Miren lo que hizo La colocha Le pega una gachetada Señor de Blanco La colocha No te vas, señor de Blanco No te vas, señor de Blanco Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.